¡Papi! ¡Papi! ¡Papi cuando termino la cuarentena! ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos planeado hacer? A ver dime, sorprende. El viaje a Nueva York mi amor. Papi, no es el viaje a Nueva York. ¿No habíamos hecho planes de cuarentena a Nueva York? Nosotros hablamos de Nueva York. Pero no es lo primero que dijimos que íbamos a hacer. Piensa mi vida. Lo de Punta Cana. Lo de Punta Cana si lo habíamos hablado. También lo hablamos. Pero no es lo primero que queremos hacer. Papi, no me prestas atención a mi cuando yo hablo contigo ¿no? Es que hablas demasiado. ¿Tú estás diciendo que yo soy una cotorra? ¡No, claro! Yo me paso a ti entera al lado tuyo. Pegas a ti tiki 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 tiki. Como una cotorra, como un papagayo. Y tu evidentemente lo masks en casa. Me dije sí, 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 pero no. Ya, me salí de mí. Mami, si estamos conversando. ¿Por qué? porque es que la más escasa mi vida estoy planificando estoy planificando algo que yo pienso que tú sabes y esto es justo esta moda y no para la playa en cuanto se acaba la moneta de cabeza para la playa yo voy a comprar los dos maletines de 70 libras el tuyo y el mío yo voy a comprar los dos bolsos porque los bolsos tienen que irse rapeados en la zona de cuba 2 es el rato vamos a hacer si tú compras eso yo compro pañuelos rojos los riveos y le pongo la tira a los maletines para identificarlos eso es importantísimo la identificación es muy importante yo voy a poner dos hojas en blanco y voy a poner con mi linda letra y por el otro lado voy a poner mandy y lo pegamos en los maletines y se acabó eso lleva esfuerzo, trabajo y sacrificio esos maletines hay que llenarlos no te hagas el loco que tú sabes que los maletines hay que llenarlos y yo sola no puedo cuando quieres ir en verano cuba perfecto si tú quieres ir en verano yo voy a llenar el maletín el bolso de linterna que es la castilla de vagones velas abanicos para el calor que más quieres mamá que más quieres yo me voy para los chinos y lleno los maletines ya no te estreses no te estreses no te estreses en mi vida ya entonces la verdad que viene aquí a mi me gusta ahora lo que me hace falta ahora lo que me hace falta ahora lo que me hace falta porque aquí no me decepciones no me hace falta algo de verdad algo importante para ir para cuba algo que no puede faltar algo que sin eso me llamo yo siempre fuertamente de cosa es yo sé que es inteligente todo tuve la chaca a mi el carro se necesita en cuba tener un carro y más en verano para poder ser uno mover de un lado del lado para el otro de aquí para allá de acá y tener el carro disponible las 24 horas del día porque los amendrones 160 dólares 150 dólares tu eres lobo o te haces ahora las dos mami toma fuerte respeto que es lo que hace falta el carro está muy bien que es lo que hace falta que tienes que hacer más dinero que hace falta que sin eso no hay nada la gasolina para el carro porque el carro no camina con agua y la gasolina ya hay que echarle la especial nada de esta regular sí, la especial y eso lleva dinero y eso lleva plata a mi me maravilla como ya tú estás ya en el carro montado vale con arriba vale con abajo tanque lleno comiendo can con croqueta y sirope frente al copelia a mi me maravilla es que es más caro como tú vas a estar allá en cuba así si tú todavía no has viajado a cuba no has llegado a cuba quétate falta papi los pasajes por favor ya oye que todo quedarte todo quedarte lo voy a dejar la mucherada ¿porque no sacas los pasajes tú? me vas a dejar la cosa lo más caro a mí yo no puedo sacar los pasajes por lo que cuesta eso claro mira calma a mitad por alguna casualidad porque a lo mejor yo estoy me estás fanando el disco duro a ti te han quitado horas en esta cuarentena a ti te has suspendido el hombre soy yo pero no tiene que ver no tiene nada que ver eso para una cosa soy el hombre para otra limón limonero las niñas primero eso no va eso no va nosotros ganamos la misma cantidad de dinero aquí el viaje pasado el viaje pasado quien? nada de mí nada de mí no sea así el viaje pasado quien compró los pasajes para cuba este que está aquí el antepasado quien compró los pasajes para cuba yo por lo tanto ahora te toca a ti yo no voy a comprar nada ahora no voy a comprar nada ahora sí que lo vamos para cuba no vamos a ninguna parte no se puede contar contigo para nada no se puede contar contigo para nada no se puede contar contigo para nada estoy jugando estoy jugando estoy jugando